Puedes ser un buen amigo de las aves y actuar desde el jardín, balcón, finca o área verde. Al sembrar plantas les ofreces a las aves un lugar donde posarse, refugio, alimentos y material para construir nidos. Todas las plantas ayudan a atraer aves, pero ¿seguro te has preguntado cómo puedo escoger las plantas indicadas? Aquí te ayudaremos con algunas recomendaciones para seleccionarlas. Puedes llamar la atención de las aves eligiendo muy bien las flores o frutos según sus colores y formas. Algunos colores que las aves pueden percibir son rojos, amarillos, naranjas o violetas en tonos brillantes. A continuación te daremos algunas claves para que tengas en cuenta a la hora de buscar las plantas que deseas sembrar. Primero, las flores rosadas o moradas con línea de color sirven para guiar a los insectos hacia el polen o néctar. Primero, algunas aves insectívoras se alimentan de insectos que están cerca de estas plantas. Segundo, algunas aves frugívoras pueden verse atraídas por frutos de color morado, anaranjado, amarillo o rojizo. Jugosos y de semillas pequeñas a medianos. Tercero, las flores tubulares y largas de color rojo, amarillo y naranja que tienen abundante néctar son atractivas para las aves amantes del néctar como los colibríes y los mieleros. Las aves a su vez brindan beneficios a las plantas al disprezar frutos y semillas, polinizar las flores o controlar los insectos que comen hojas. Por eso, las plantas y las aves son amigas inseparables. Imita la manera como se debe formar un bosque. Para ello, comienza con plantas que resistan abundante luz solar y que sean de rápido crecimiento. Una vez se haya asombrado el sitio, puedes sembrar plantas de crecimiento lento. Selecciona plantas nativas que soportan mejor el clima y las condiciones de suelo. Si desconoces cuáles son, consulta con un conocedor de tu región. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cosechar aves en tu jardín? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.